2 de Julio. San Otón. Jesús es bajado de la cruz. San Otón fue obispo de Bamberg y es llamado el apóstol de Pomeranía. Nació en Suabia, Alemania, y vivió en el siglo XII. Huérfano de padre y madre, enfrentó muchas dificultades para costear sus estudios en filosofía y ciencias humanas. Partió a Polonia para ganarse la vida. Poco a poco se estableció y fundó una escuela que ganó prestigio y le dio buenas ganancias. Se hizo conocido y estimado en la corte polaca, amigo y consejero del emperador, que lo nombró obispo de Bamberg. San Otón, sin embargo, solamente quedó con la conciencia tranquila cuando fue consagrado obispo por el Papa Pascual, alrededor del año 1106. Es considerado el evangelizador de la Pomeranía. Fundó allí numerosos monasterios. Y apoyado por Woleslau, duque de Polonia que dominaba la región, y por Bratislau, duque cristiano de Pomeranía, recorrió todas las ciudades instruyendo a los gentiles y bautizando a los que se adherían a la fe, intercediendo ante el príncipe por la liberación de los prisioneros, exhortando a todos a abandonar los ídolos y a convertirse al Dios de Jesucristo. Esparción misioneros por toda la Pomeranía.